Así es querida Yuri, justo ayer me reunía con un ejecutivo de una empresa cigarrera y sabes cuál fue mi sorpresa, que no falsifican las marcas, sino generan unas marcas apócrifas y se piensa que esto está vinculado al crimen organizado, es decir, es un negocio más y ya distribuyen otras cosas, ¿por qué no lo harían con cigarros ilegales? Pero te cuento otros temas querida Yuri, hoy cerraron los mercados de los Estados Unidos a la baja, ya por la diferencia de horarios tuvieron una caída de, ahora te digo el Standard & Poor's por ejemplo cayó 1.24%, el Dow Jones 1.14%, esto es porque ya se empiezan a preocupar por el presidente Trump y la aparente imposibilidad que tiene de resolver todos los frentes que ha abierto en materia económica, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, tirar a la basura el Obamacare o el sistema de protección social que implantó el expresidente ahora Obama sin tener un mecanismo para sustituirlo y ahí hay una batalla en el Congreso. En segundo lugar, el financiamiento del famoso muro no se ve cómo va a evitar que lo pague el contribuyente estadounidense, por lo menos inicialmente estamos hablando de 4 mil millones de dólares y además tampoco está claro cómo va a lograr que no traben los demócratas en el Congreso, pues prácticamente a su gobierno, no la tiene nada sencillo Donald Trump. En contraste, la bolsa mexicana de valores había tocado máximos históricos el día de hoy superando las 49 mil unidades, sin embargo, la influencia de los mercados en Estados Unidos han llevado a que la bolsa mexicana de valores esté en 48 mil 588 unidades, una caída de 0.1%, pero hay buenas perspectivas, sobre todo por las buenas señales que han dado algunos de los funcionarios, Wilbur Ross, Peter Navarro, que se han visto más moderados con respecto al Telecán, incluso ya no parece inmediato que lo quieran romper, pero al mismo tiempo, pues ya vemos que el tipo de cambio también se ha recuperado, hoy el dólar anda en 19 pesos con 10 centavos en los mercados internacionales, unos 19 con 40 en las ventanillas de los bancos. Por otro lado, mañana sería el Día Mundial del Agua a propósito de ello, Nestlé, esta compañía suiza, anunció que invertirá 560 millones de pesos en nuestro país con el objetivo de reducir su consumo de agua en un 20% y particularmente 60% en la planta de café que tiene en Toluca, que es la más grande del planeta, es la planta más importante de café soluble que hay en el planeta y pues una buena noticia para el agua y desde la óptica ecológica, querida Yuri. Pues ahí está y el café, que siempre es el café, caramba, maravilloso siempre. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias. 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 Gracias.